Hola a todos videovidentes, bienvenidos a un nuevo video de Enter the Gungeon Vamos a ver hasta donde llegamos Quémate hijo de cinto, te voy a quemar hasta vamos Me cago en la puta Envenenate, quémate y de todo por dios Que te mueras, como te odio Una putada, pero bueno Ya me da igual, ya no voy a conseguirlo Tu puta casa Ay no utilizo el boomerang Oh Corona de armas Es que me tocan mucho los huevos estos Vale Me va a salir en el subnormal ese Vamos Venga A ver si llegamos muy lejos hoy Creo que era nivel 5 como tal, ¿no? Solo hemos llegado a la 4, ¿no? Es la de los... Los muertos vivientes No hemos llegado ni al boss me parece Dejad de copiados Es una copia otra cosa Es una copia otra cosa ¿Dónde estás? ¡Nooo! ¡Nooo! No tienen muy buena compatibilidad estos dos No se, se mueve como un... Cabrón No se, se mueve como un... ¡Uy! No se... Este parece superchoso... Pero como no me atacan... Claro que tengo, tengo el anillo... De amistad de los mismos... Hace que los cofres sean más seguros Son los cofres. Las paredes mismas están no... tal. Los bumeranes son anteriores a la tecnología armamentística, pero pueden ser útiles en un apuro. Con un buen lanzamiento es bastante impresionante. Dispara rápidamente en todas direcciones. En realidad no es un anillo, sino más bien una pequeña criatura que finge ser un anillo. Emite un extraño tono psíquico, solo reconocible para los mismos que evitan que ataque. No, pues, me gusta. ¡Ah! Le he matado también. ¡Vale! A ver. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! No. Es un mapa. Perdido y profundo. hay calculado fatal, no sé muy bien por qué es un salto fácil, pero bueno has de escaparte cabrón, eso lo hago yo que soy el jugador, tú no que se me escapan, se me escapan los pulmones una placa de la escopeta de amor, especia una especia o dos creo que sí que me viene bien porque eso aumentaba el este me parece no pasa creo, creo, a ver si me dan mucha pasta y la puedo comprar aunque me suba un poquito la maldición no pasa nada 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 ahora vamos a cargarnos a este el otro no me va a dar ni en un millón de años que me los como Vale Vale Yo se amontó ¿Cómo? ¿Cómo me he... ¿Oh? ¿Cómo? Me ha dado el láser, ¿no? Yo estaba aquí y el láser ha dado aquello. No sé. Bien, no sé. Cargador de tambor, talla única. Pasiva, aumenta la capacidad del cargador de todas las armas. Eso. Menos esta. En todas las armas, menos aún. Tengo que llegar aquí con escudos y me da la impresión de que eso va a ser un gran. Con un cargador entero, me la pasa. Aumenta la vida y la velocidad. A ver qué me das. O sea, me viene bien, pero no. Venga, cógetelo, rata. Me voy a haber roto el cofre. El cofre normal. Venga, vamos. Venga, vamos. Bajo el mar. Me gusta, me gusta, vale, a ver, dame, dame la especiación. Vale, la especia me sube varias cosas, no sé exactamente el que, pero me sube algo, me subía algo, me subía las estadísticas, vale, me vale, vamos, bajo el mar. Bajo el armar, me ha salido malísimo. No, 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 si te uso esto. A ver, a ver. Me había parecido que atravesaba la columna. Mierda. Tu puta casa. Bueno, no va a conseguir la segunda bala manesta, pero no importa. Bájame. Venga. 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 Me interesa este. El que les ponga cuchillo es más barato. Ya veremos. Ya veremos. Ya veremos cuál cogemos. Bueno, espérate un segundo. Espérate un segundo. Vale. No vamos a coger la recámara porque estos dos son objetos activos. Y este es pasivo. Yo quiero los pasivos. La butada. Es que tengo... Es que me incrementa la maldición en dos. No sé si eso es bueno. A ver si podemos. Dudo mucho. Dudo mucho. Y el. Creo que sí. Este también creo que sí. No me interesa. Vale. Con esto podríamos coger el otro. Pero no quiero coger el otro. Me vengo en la pucita. ¿Qué coño? ¡Eh! No los he visto. No. Esto está en los apuntos. Venga. ¿Dónde estás? Joder, cuestan, eh Me cago en todo Si me aumenta la maldición voy a estar muy, 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 muy jodido Joder ¿Sabes qué? Mierda Coño ¿Qué coño haces? ¿A dónde estás apuntando? Dios mío, ¿de dónde coño estaban saliendo tantos bichos? Vamos a matar a estos A estos Joder Joder Me cago en la puta Mierda 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 Me vale verla Mierda 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga ya! ¡Venga! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¿Aquí hay alguno? ¡Venga ya! ¿En serio? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Que no venga! ¡Que no venga! ¿Dónde es? No hay más camino Y no hay tampoco tienda Luego está eso de ahí, que me niego enredondó ¡Ah si! El muro Me da igual ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¿Eh? ¿Como se supone que vences al puto el muro, coño? ¡Que teniamos un muro! ¡Joder! ¡Que teniamos una buena partida! ¡No! ¡Yo he tenido toda la vida! ¡Me he podido tanquear! ¡Me he podido tanquear! ¡Joder! ¡Vale! ¡Vale! Pues... ¡Vamos a ver que tenemos por aquí! ¡Que nos falta! ¡Oh! ¡Me faltan! ¡Punta hueca! ¡Ah! ¡Pero no vuelve nada! ¿Cuáles son los juntos ¿Es el que no tiene cabeza? ¿Este? No Cartucho blanco tirado Punta hueca ¡Vale! Escopetín veterano ¡Profesional! ¡Vale! ¡Pistoleto! ¡Cascoleto! ¡Ah! ¡Punta hueca! A estos, vale. Vale. Bombshi. Vale. Bombshi. Eh, vale. Pues nada, en el siguiente capítulo lo comentaremos probablemente. Vamos a ver si hay algo que aquí queramos desbloquear. Cuadriculador explorador. Escopeta de masa, me gusta. Me gusta. Vale. Chiquilla para que se descargue esto. La siguiente. Vale, pues... Lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado durante este vídeo. Recordad que en la descripción tenéis el link de tu disco y Twitter. ¿Por qué has hecho eso? Se me ha caído. Ahora tengo que ir a cogerlo. No estoy de humor. Estoy trabajando.